hola amigos bienvenidos vamos a ir directos al grano para instalar un salvapantallas con páginas webs las que nosotros queramos tenemos que ir a esta web dejaré el enlace en la descripción del vídeo para vuestra comunidad y hay que hacer clic en este primer archivo como ven no ocupa nada así que un clic de ratón y empezará la descarga buscamos la descarga y pulsamos el botón derecho de ratón para tocar sobre instalar recomiendo de marcar esta casilla le damos a ejecutar ahora vamos a buscar el no las opciones del protector de pantalla o salvapantallas y no aparece automáticamente vamos a ir a logo de windows luego a la red dentada de configuración personalización pantalla de bloqueo el resto de pantalla vamos a seleccionar web la última opción podemos poner los minutos que va a tardar en ponerse el salvapantallas y si marcamos esta casilla después del salvapantallas cuando nos pongamos otra vez delante del ordenador entraría la pantalla de inicio de sesión que es esa es la que habitualmente tenemos que poner un pin o cualquier método de seguridad que tengamos en nuestro dispositivo voy a dejar un minuto solo tenemos que ir a configuración ya tenemos aquí algunas páginas que vienen por defecto para eliminarlas pulsamos con el botón derecho y remover para agregar algunas pues simplemente vamos a ir a la página web deseada a copiar la url voy a copiar esta de noticias entonces me voy a la barra de direcciones la que está aquí arriba pulso con el botón derecho y le doy a copiar me voy a la opción de salvar pantalla pulso con el botón derecho sobre este cuadro le doy a pegar ahora pulso sobre ad que es agregar y ya tengo una vamos a agregar otra más bueno pues ya he regado algunas más el tiempo que va a tardar de saltar de una página web a otra lo podemos poner aquí en segundos voy a dejar cinco quiere decir que cada cinco segundos va a aparecer una página web distinta siempre de las que tenemos aquí agregada por supuesto si queremos ordenar aleatorio marcamos esta casilla si queremos que con el movimiento de ratón se quita esa pantalla marcamos esta casilla la que viene activada por defecto le damos ok le vamos a aplicar y aceptar pero antes recomiendo darle a vista previa para ver cómo queda